Sean bienvenidos, atención por favor, estimados todos, gracias por estar, a los queridos amigos de Brasil, para quien pido un fuerte aplauso. A ver, si puede venir André, Flavia, Gustavo, acá enfrente, el equipo Apex. Sí, por favor, por favor, por favor. Bueno, casi siempre cuando me dicen que no hagan, yo siempre hago, total, ya hice, entonces no pasa nada. Ellos son los culpables de que Santa Rita esté posicionada a nivel internacional el día de hoy, así que un aplauso para ellos. Cuando hablamos en noviembre de la Expo Santa Rita, el mercado y todo lo demás, era todo virgen, nadie sabía nada. Hoy ustedes están palpando lo que es esta ciudad, lo que es esta feria, lo que son las cooperativas de producción, y están manos de ustedes, aquí a mi izquierda, hay dos exponentes importantísimos del sector cooperativista, el señor Rubén, como presidente de la Unicop, y sus ocho cooperativas asociadas, y el señor Darcy, presidente de la cooperativa Ocronar. Entonces, están los contactos, están manos de ustedes, hacer el seguimiento correspondiente, de seguir viniendo e invirtiendo aquí para vender, y está todo a la mano. Acá no hay intermediario, no hay coca, es trato directo, directamente con quienes decidan y pueden trabajar de manera concreta. Nobleza obliga a agradecer a la señora Blanca Lettieri, para que un aplauso enorme, por favor. Con Blanca, aparte de que somos amigos hace más de 10 años, venimos luchando para que Santa Rita quede posicionada en alto, le pido a Blanca que venga acá adelante, no tiene que estar. Ella también ha luchado por que la ciudad se conozca, el departamento de Alto Paraná Celuca, y es un nexo importante para cada uno de ustedes. Cuando llegué a San Pablo, les prometí los contactos directos, contactos de fuente. Me recuerdo esa mañana como si fuera hoy, y el resultado está acá. Tenemos nueve cooperativas para vender, nueve oportunidades para comerciar, y depende de nosotros en seguir trabajando. Nadie dice que el negocio se va a hacer a lo bueno, ni con un vino más, ni con un vino menos, pero el contacto de fuente les queda a ustedes. Nosotros les vamos a enviar por correo electrónico, con Blanca, con su productora y todo su equipo, los contactos de las cooperativas asociadas, tanto dentro de la UNICOP, por medio del señor Rubén, y por todo su equipo, y al señor Garcí, con todo su equipo. Entonces, a nivel Santa Rita, estamos cubiertos, mañana 10 minutos empezamos una nueva aventura en lo que es la capital, un mercado interesante. Van a poder palpar en la propia ciudad cómo es la parte comercial y cómo vamos a poder trabajar. Así que les reitero las gracias a cada uno de ustedes, al equipo de Blanca, a Celeste, a Lila, a todo el equipo, a Rodolfo, al señor José Catanio, al equipo de Santa Rita. Gracias por una primera etapa cumplida. Gracias a mis compañeros aquí de las Apex, a todos los muchachos, a Flavia, que no quiere hablar ni aparecer, pero está acá adelante. Muy trabajadora de todos. Es digno de destacar y de emular cómo trabajan en las Apex. Si así trabajáramos en Paraguay, que los recursos lleguen a las empresas como les apoyan ustedes, creo que estaremos un pasito más arriba y mejor. Entonces, eso es digno de destacar. Y bueno, ya no les molesto más con tanta palabrería. Le paso el micrófono con el dueño de casa, quien dará sus palabras de cierre. Y les pido un aplauso más para todo el equipo que trabajó en esta situación. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos, realmente agradecerle a la gente de Apex por la visita. Y decirle que no soy el dueño de casa, sino que el representante de los dueños de casa. Porque los dueños están aquí con nosotros. Bueno, voy a hablar en portugués. Para los nuestros visitantes entender mejor. Yo soy hijo de brasileño y soy paraguayo, con mucho orgullo. Por eso llevo la bandera de Paraguay en homenaje al Día de la Pátria, que es en el mes de mayo. Entonces, a gente tiene orgullo de ser un hijo de un migrante ya nacido y mal criado en Paraguay. Bueno, realmente muy contento por la visita de ustedes. Y tomara que la visita realmente genere frutos, futuros negocios, arcelíes. Es lo que esperamos aquí como habitantes y como paraguayos. Entonces, a gente está muy contento por esta oportunidad y también agradecer aquí al compañero por mediar esta visita y gestionar esta visita para nosotros tener esta oportunidad de poder contactar directo con estos empresarios brasileños. Así como el compañero que ya presentó, el señor Darcia Blanca y el pessoal del Apex, gustaría también el señor Anicleto Maron, que es nuestro gerente general de la central de UNICOP. Y gustaría también, por favor, los directivos de las cooperativas que están presentes, que no están aquí en la frente, la cooperativa Pindó, el señor Romualdo 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 Romualdo, si pudieran pasar aquí en la frente, el señor Celso de la Unión Grupo Paití, si hay más alumnos de la Unión Grupo Paití, el señor Guadillo Otis, de la cooperativa Aralbénia. Si por favor pudieran venir aquí, el señor Leandro, de la cooperativa Paz, que es la Nargito, si pudieran estar aquí en la frente para que ustedes realmente enxerguen los rostos de las personas que están en la cooperativa. Si algunos pudieran subir aquí, porque si yo subiera, ustedes van al ser en desvantagem. Las mismas formas para que nos vayan... Sí, mi Steps! La Marcia y la Amélica, por favor, también pueden quedar aquí para, por favor, conocer, por lo menos, la Marcia. Entonces, si la Amélica está ocupada, haciendo fotos, que hace parte de la equipo de Amicol, la moza está haciendo fotos, entonces, ella va a estar trabajando. Bueno, estos son los directivos y los gerentes que tenemos en las cooperativas, los que pudieron estar aquí hoy. Tenemos varias otras cooperativas que no están presentes, pero que de todas maneras vamos a estar preparando estos contatos para vermos alguna futura negociación, alguna parcería. Entonces, en nombre de todo este pessoal que está aquí, a gente gustaría agradecer a la visita y decir para ustedes que se están a disposición para cualquier conversación, para cualquier parcería como la visita. Inclusive, para a gente mantener contato y ver algunas alianzas, para a gente resolver algunas tragos comerciales, algunas problemáticas de aduanas, de frontera, que a gente muchas veces sofre como comerciante o como produtor de productos, que a gente exporta, comercializa por el lado brasileño y por el lado brasileño para acá también algunas veces tienen problemas. Entonces, a gente está a disposición para se unir junto con el pessoal de Apex, para a gente negociar y destrabar algunas problemáticas que puedan surgir o que tienen. Entonces, a gente está a disposición para eso, no solo para hablar de negocios, sino que de todo tipo de problemas que puedan surgir que queremos y contamos con ustedes para poder solucionar de forma conjunta, tanto de aquí para allá como de acá. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Como cooperativistas, no tenemos una visión del presente, sino que una visión a largo plazo. A gente no busca se aventurar a hacer negocios hoy y a mañana desaparecer. A gente busca trabajar con seriedad y a largo plazo. Entonces, por eso que las cooperativas aquí en Paraguay son altamente conocidas y reconocidas por el trabajo serio que están haciendo, que la producción sea de producción de gramos o de otro tipo de producción. Entonces, quiero dejar esta mensaje para ustedes cuando van a hacer cualquier tipo de negocios con las cooperativas de Unicop. Si están embarcando en un barco, obviamente que no tiene ningún flujo. Entonces, esta mensaje puede tener esta tranquilidad. Entonces, muchas gracias por la visita. Y, desculpa si hubo algún error, alguna falha, pero sean bienvenidos realmente a nuestra casa y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos presentes. También quiero pedir permiso para hablar en portugués. Como la gente de Brasil nos visita, quiero hablar y pedir permiso a los Paraguayos, para hablar en portugués. También quiero agradecer a todos los compañeros de cooperativas que nos visitan, también en nombre de la cooperativa Compronar, quiero agradecer la visita de ustedes hoy en la cooperativa Compronar. Muchas gracias por la visita de ustedes, espero poder responder y explicar un poco de lo que es la realidad de nosotros aquí en Paraguay, de los inmigrantes y de la producción de Paraguay. También quiero decir para ustedes que nos estamos agradecidos y siempre agradecemos al país de Paraguay, a las autoridades paraguayas por nos dar esta oportunidad de vivir aquí en Paraguay, producir y para hacer estas parcerías como nuestro presidente de Unicorp también dijo, estamos ahí para eso, para poder hacer algunos negocios, algunas parcerías como comentó antes. Paraguay tiene muchas oportunidades, estamos iniciando, cosas que en Brasil ya hace mucho tiempo tenemos, pero aquí estamos iniciando. Entonces, queda nuestro convite y nuestro agradecimiento para poder hacer algunas parcerías y seguir nuestro negocio. Simplemente es el primer conocimiento que tenemos y tenemos mucho tiempo para poder seguir haciendo nuestro negocio. Entonces, sean todos bienvenidos, que tengan una buena estadía también en Asunción, que tengan un buen retorno y que sigan nuestros negocios. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, primero voy a agradecer a todos aquí, a todos los presentes, especialmente a todos, a todas las operativas, a todos los que están aquí nos acoliendo de una forma tan amable, así que a gente fica até impresionado, a gente fue muy bien este día aquí, yo creo que toda la delegación que está aquí con nosotros puede decir eso, entonces, muy gracias, es solo agradecerles. Bueno, ahora que están todos los jefes acá, quien quiera seguir con la rodada de negocios, acá están las mesas fijas. Puedes avanzar, ahora hay un vinito ahí por medio a otro negocio. Bueno, a diputados, bienvenidos. ¿Por qué no sacamos una foto en todos los formos? Sí, yo creo que es ahí. Una de las que sacaron una foto en todos los formos. Sí, sí, sí. Un saludo. Un ratito, un ratito. Ahí, ahí, ¿puedes? Un ratito... Un ratito... Estábamos lindo, por favor. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Bienvenido, soy el señor un poco... Ya, me voy a... Gracias.